Top 11 curiosidades científicamente comprobadas, que aunque cueste creerlo son 100% reales, de la mano de la ciencia, la realidad siempre consigue sorprendernos. La ciencia está plagada de hechos curiosos e interesantes, por eso, hoy queremos compartir contigo una buena selección de datos, y es que la ciencia no tiene por qué ser aburrida. Número 11. Flor del beso o labios de novia. Estas dos flores realmente existen, por un lado la psicotria elata, también conocida como la flor del beso o labios de novia, por el otro, la amorfofallus titanum, también conocida como flor cadáver por la terrible fragancia con olor a podrido que libera en el aire, junto con la rafflesia, es considerada una de las flores más grandes del mundo. Número 10. Rusia es más grande que Plutón. Rusia es el país más grande del mundo, con la increíble superficie de 17 millones 45 mil 400 kilómetros cuadrados, es tan enorme que rivaliza con el planetoide Plutón, cuyo tamaño se estima en 17 millones kilómetros cuadrados. Número 9. Las langostas son inmortales. Las langostas no envejecen, solo continúan creciendo indefinidamente, bueno, siempre y cuando una circunstancia externa no acabe con ellas, que es lo que suele ocurrir generalmente, depredación, contaminación, y cambios en la temperatura del agua son las causas más comunes de muerte. Al parecer, una enzima llamada telomerasa ayuda a proteger a los cromosomas del paso del tiempo. Número 8. Neil Armstrong tuvo que pasar por aduana cuando regresó de la luna. Aunque parezca mentira, el primer hombre que pisó la superficie lunar tuvo que ser sometido a la burocracia de la aduana estadounidense. Los documentos prueban que esto es verdad, aunque seguramente no lo hicieron esperar mucho tiempo. Número 7. El caso, o caos, de la bomba nuclear perdida. Las cosas se pierden todo el tiempo y no hay casi nada que podamos hacer para evitarlo. Incluso algunos teorizan sobre algunos objetos que son concebidos específicamente para extraviarse. Encendedores, lapiceras, púas de guitarra, llaves, y un largo etcétera. Situación que algunos aprovechan para hacer negocios millonarios. Pero jamás esperaríamos que se perdiera un objeto tan peligroso como una bomba nuclear de hidrógeno. Esto es lo que pasó en Estados Unidos en 1958, cuando un fallo mecánico en un bombardero B-47, obligó al piloto a deshacerse de una bomba modelo MK-15 o en la desembocadura del río Sabanná, en Georgia. Hasta la fecha, jamás se pudo recuperar y nadie sabe dónde fue a parar. Número 6. La isla flotante de basura. El gran parche de basura del Pacífico o isla de basura es un gran cúmulo de desperdicios humanos que se concentran en el remolino natural de dicho océano. Se estima que actualmente tiene una dimensión de 1.400 kilómetros cuadrados. Aunque podría ser más grande, no es una isla en términos exactos, sino una fina capa de desperdicios que en algunas zonas flota, y en otras está sumergida. Actualmente hay algunos proyectos para resolver este gran problema ambiental. Número 5. El cráneo es un gran amplificador. Si acercas el control remoto de la alarma de tu auto a tu cabeza, aumentará su alcance. Esto ocurre porque los huesos del cráneo actúan como un gran amplificador que puede duplicar el alcance de la señal. Número 4. Higos con ingrediente. Cierta especie de avispa ingresa dentro del higo para poner sus huevos y luego muere dentro. Se trata de las avispas del higo, las tofagasenes, quienes de paso, se encargan de polinizar las flores de la higuera. Número 3. Sinónimos ardientes. En inglés, las palabras flamable e inflamable significan lo mismo. Algo que arde con facilidad. Según comenta el diccionario Webster's, en 1920 la Asociación Americana Contra Incendios realizó una campaña para eliminar el prefijo in, ya que la gente podría caer en la equivocación de pensar que algo es ignífugo en lugar de flamable. En español, al menos en teoría, ya que según la RAE la palabra flamable no existe. Número 2. La masa de todas las hormigas del planeta Tierra equivale a la masa total de todas las personas vivas. Sin embargo, esto no es algo tan impresionante. Lo curioso es que si juntásemos a toda la población humana de pie y pegados, todos cabríamos en un espacio no mayor a mil kilómetros cuadrados. Número 1. Hay más sinapsis neuronales en nuestro cerebro que estrellas en la Vía Láctea. Se estima que hay 300.000 de millones de estrellas en nuestra querida galaxia y entre 100 y 500.000 millones de sinapsis en nuestros cerebros. Bueno amigos es todo por hoy, agradecemos su visita y esperamos que les haya gustado el video. Nos gustaría saber que les pareció estas 11 curiosidades. Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse al canal para ver más videos y darle like para apoyarnos. Una vez más gracias y hasta la próxima.